La Universidad Abierta de Recoleta, como parte de un proyecto comunal innovador y crítico, se reconoce a sí misma como parte de un movimiento mundial de municipios que están enfrentando al neoliberalismo a través de políticas e iniciativas de desprivatización y recuperación de los bienes públicos comunes. En este contexto, inicia su caminar el Instituto de los Gobiernos Locales, IGLO, de la UAR, unidad interdisciplinaria que cumplirá funciones de docencia, investigación y extensión en el ámbito de la gestión pública locales. El foco central del Instituto será contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales y las organizaciones sociales territoriales de Recoleta, Chile y América Latina, a través del desarrollo de actividades docentes, de investigación y de extensión de calidad, abierta a todas las personas que desean aprender y compartir sus conocimientos. Temáticamente, el IGLO abordará los antecedentes históricos y proyecciones futuras de los gobiernos locales, la gestión locales, los bienes y servicios públicos, el desarrollo y la planificación territorial, la vivienda, las áreas verdes y los espacios públicos, la infraestructura y el equipamiento urbano. El andar del Instituto de los Gobiernos Locales será por un camino que busca contribuir a la discusión nacional sobre modelos alternativos de desarrollo económico y social que releven el rol protagónico de los gobiernos locales en la democratización y transformación social de Chile. Además, buscamos impulsar una transición ecológica justa del modelo de producción, consumo y convivencia para atender a las desigualdades sociales, claves para el futuro de ciudades y territorios sostenibles. ¡Gracias!